Va siendo hora de que nos digamos las cosas De no confundir los gusanos con las mariposas Era mucho más feliz antes de conocerte Sé que te gusta, sé que esto a ti te divierte Pero a mí me está matando Me estoy cansando Pienso mucho, agro coco Me he enganchado a un cereal Y cuando duermo además de solo lo hago mal Y si estalla alguna guerra Iré yo de corresponsal No es eterno, es un estado provisional Ahora solo pienso en irme de vacaciones En ir olvidándote en diferentes sesiones Voy a subirme en todos los puestos de la feria A preguntarme por qué esto ya no es lo que era Algunas cosas En el barrio del cabañal No es eterno, es un estado provisional Lo que antes me hacía reír Ya no existe 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 Ya no existe